buenos días señoras y señores del del mundo tenemos hoy otra entrevista esta vez con la señorita karen castaño que increíble placer tenerte con nosotros otra vez karen qué delicia que delicia siempre estar contigo tú nunca me sacas del llavero y eso me encanta estamos en la crema del cáñamo yo soy ramón granados esto estamos broadcasting desde australia y karen se encuentra en estos momentos en bogotá colombia de hecho no estoy en bogotá estoy en otra ciudad en la costa pero delicioso estamos en colombia bueno la costa siempre mejor que en cualquier otro lugar en el mundo donde la playa la vida más sabrosa así es te cuento karen de qué es un gran placer tenerte como parte organizadora de este evento del de la cumbre latinoamericana de cañamo es más que un soporte es algo que es un algo espiritual porque desde que nos conocimos en denver siempre hemos tenido una relación especial y yo sé de tu interés de tu energía y de tus ganas de trabajar en esto y esto de alguna u otra manera te ha conducido a que seas también secretaria del de la asociación latinoamericana de del cañamo y fantástico estoy muy contento por ti y cuéntanos cómo cómo llegaste al mundo del cañamo bueno pues vamos a contar yo estoy en el cañamo desde 2018 de hecho fue mi mi primer acercamiento con cannabis fue cañamo cañamo fue el plan de negocios de un proyecto de biodiesel para un unas unos camioneros de de california increíble desde el primer momento que empecé a estudiar la planta como fue el feeling y esta conexión que tuve con la industria fue una decisión inmediata yo quise entrar a esto me puse a estudiar me fui eeuu estuve en una finca que producía gem luego empecé a asistir a eventos empecé a conocer te conocí a ti conocí a un montón de gente más que gracias a dios pues en el momento indicado nos conocimos todos iniciando y pues hoy día esto se hace una bola de nieve y ya he pasado por por varios varios trabajos en varios lugares y hoy día pues estoy aquí de pie con con la asociación impulsando la la industria aquí en latinoamérica a mí lo que me gusta de todo esto desde es que si te pones a observar la mayoría de la gente que ha estado trabajando últimamente en esta industria son todas personas que son sobre los 55 años 60 años gente que ya está buscando retirarse a buscar algo dejar algún tipo de legado y cuando yo veo gente joven como tú y la suerte que he tenido de conocer otra gente también que está en este en esta misma onda gente joven uno sabe de que uno puede morir tranquilo porque esto sigue plante esto no va a parar esto y claro esto es un feeling esto es gracias a dios tú tú has sido uno de mis mentores y he conocido gente muy comprometida con la industria que tiene valores y objetivos claros y una misión clara aquí entonces pues muchas gracias por por siempre estar pendiente y guiarme de todas maneras yo no soy ingeniera yo estudié economía y pues he tenido un montón de ingenieros científicos y agrónomos a mi alrededor que han sido lo más bueno pero en esta industria necesitamos de todos y para todos no porque definitivamente la visión que algunas personalidades tienen de querer de que todo gravita en una sola compañía o en una sola persona no no es compatible con con este mundo pues porque esto es grande y se necesita y hay mucho lo que se llaman en inglés rabbit holes hay mucho cada idea se puede convertir en una industria de por sí sola y y querer tener todo eso bajo un solo bolsillo y no esto y esta no es la filosofía de esta industria tú sabes que desde los hippies desde mucho antes está esta industria evoca es paz amor prosperidad bendición entonces todas todas esas cosas que son para de otro nivel y espirituales uno la siente cuando está aquí cuando está trabajando y cuando conoce las personas yo esté en todo este tiempo que he trabajado en cáñamo he hecho muchas cosas desde el inicio pues participé en este plan de negocios para 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 biodiesel luego me fui a trabajar y aprender perdón me fui a aprender después a una finca en en eeuu aprendí todo el proceso agronómico estuve en todo en todo el proceso de cultivo hasta cosecha luego estuve participando contigo en telegén nos pusimos de emprendedores de de la comunicación del cáñamo en latinoamérica conocí también mucha gente y muchas gracias ramón luego este desde desde este momento me presentaste a lorenzo rolín y estoy con él trabajando en la asociación latinoamericana desde 2020 estamos construyendo estamos construyendo agremiación desde desde la base desde la investigación desde la práctica desde los ensayos nosotros no nos habíamos atrevido a dar ofrecer el servicio de consultoría hasta que no estuviéramos completamente seguros del paso que se iba a dar y el impacto que se que se iba a dar en cada una de estas asesorías con verdadera experiencia cierto entonces ahora ya lorenzo el equipo tenemos más experiencia en todas las áreas han salido exitosos los proyectos en que hemos estado involucrado y tenemos conocimiento pues legal y todo lo que necesita la industria podemos ser un acompañante de la mano pero ahora también estoy trabajando con gem benchmark que es una empresa de análisis económico americana nos dedicamos a hacer reportes reportes mensuales y anuales de la industria del cáñamo en norteamérica y desde el año pasado conmigo iniciamos un proceso para informativo económico para latinoamérica entonces si estoy feliz porque estoy aplicando mis conocimientos estoy dentro estoy haciendo análisis económico estoy construyendo las bases de datos estoy conociendo empresas estoy viendo cómo se mueve la economía la industria entonces estoy súper feliz bueno karen que más te puedo decir que este corazón mío se pone lleno de alegría porque yo sé de los esfuerzos individuales que se están haciendo ya y mira yo siempre he considerado que el cañamo es un instrumento para poder liberarnos nosotros de la pobreza es el todo es el todo a mí lo que me llama la atención o me preocupa es de que nuestra mentalidad latina se tiene que adaptar al 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 a esta evolución una de las razones por las cuales estoy motivado para hacer esta cumbre es precisamente poder llevar esta voz que pueda resonar en los en las los participantes y la gente que nos viene a escuchar de que latinoamérica no puede seguir el modelo de de que tener un mayoral y todo el mundo esclavo porque sembrar barato para que se lo lleven los países industrializados y ellos lo venden como les dé la gana y nosotros quedarnos atrasados en lo que está ocurriendo nuestra en nuestra ocurre en brasil en curre méxico ocurre en argentina ocurre en colombia y y la idea es nosotros poder levantar el país tal cual como lo ha hecho china lo ha hecho tailandia lo ha hecho malasia una cuestión de dos gracias una cuestión de nosotros poder tomar este instrumento y hacerlo propio pues si así esto es un reto el coeficiente de gini en latinoamérica está pese a la acumulación de la riqueza está está en la minoría y pues eso lo comprendemos lo sabemos por eso esta industria viene con una renovación de mente cierto viene venimos a incluir a las comunidades vulnerables venimos a incluir a los campesinatos venimos a empoderar al al campesino cierto así es que venimos a brindar mejores condiciones climáticas haciendo el cofre y todo lo que ya sabemos todo lo que estamos viendo esto me imagino que sabemos todas las bendiciones que trae ambientales el cultivo de cáñamo y pues además de todo este desarrollo económico que que venimos a aprofitar la paz que todo eso involucra mental y todo cierto y sobre todo en colombia que que ha sufrido tantos años de guerra y que esto puede ayudar a crear una era de prosperidad y sacar a tanta gente de la pobreza y ayudarlas a sanar porque este eso se trata del cannabis de sí exacto exactamente así es es una misión que tenemos tenemos todos desde cada punto es desarrollar economías locales es desarrollar lo que tenemos aquí alrededor echar para lante lo que tenemos aquí alrededor cierto lo que tenemos aquí ayudar a una comunidad que esta comunidad crezca el cáñamo tiene esa esa propiedad cierto así es que es hacer mejorar las condiciones de una comunidad que la de la comunidad que trabaje para para esto el cáñamo le ofrece a esta localidad mejores condiciones de todo de materiales de procesos de salarios le puede ofrecer mejor una mejor sociedad ahí sí claro yo leí hace un par de días la iniciativa que tuvo el gobierno colombiano de separar lo que es cañamo de la marihuana yo este envío mis felicitaciones a esta iniciativa porque pone a colombia en la vanguardia de lo que se tiene que hacer en cada uno de los países del mundo total tiene razón muchas gracias yo también a mí me encantó esto fue una una ley que se aprobó en diciembre y fue incluida por un senador se llama horacio serpa hijo de un gran líder aquí en colombia y pues esto trae sólo bendiciones nos separan el cáñamo nos dicen el cáñamo sale de la lista de drogas el cáñamo es otra cosa y el cáñamo es diferente a cannabis medicinal es otra cosa no es cvd no es canabinoides entonces tenemos un régimen aparte esto es vanguardia es lo que este 20 de abril tengo grandes expectativas de que de que podamos reunirnos y estos eventos que hace jumping engineering termina siempre en una fiesta no me preguntes por qué quizás es la energía mía o lo que sea pero siempre bueno si en julio nosotros vamos a estar haciendo también otra cumbre para áfrica ya está en marcha ya tenemos cerca de 10 oradores y se están sumando más y también con el mismo mensaje esto es una independencia con un grito de independencia que puede ayudar a cada uno de nuestros países y sobre todo en la independencia energética cuando yo te conocí a ti car en tu proyecto de biodiesel usando a partir del cañamo que te puedo decir eso está allí eso no ha sido una locura y ya ya se puede desde ya está ese fue un proyecto que estaba en stand by mientras teníamos mejoras en en el mercado de la semilla para grano cierto necesitamos que este mercado despegará para tener mejores precios porque esta materia prima si la necesitamos económica para hacerla de consumo masivo para aceite ciertos para para combustible entonces este es el momento apropiado todavía pues no está tan tan económica como la soya o como los las materias primas convencionales pero ya se puede iniciar la industria perfectamente sobre todo este proyecto estaba dirigido para eeuu y y habíamos pensado hacer el prototipo aquí en colombia pero ya no resulta que eeuu comienza a dar subvenciones para apoyo a cambio climático a proyectos sostenibles entonces nos nos tocó hacerla ya entonces nos estamos preparando para hacer este prototipo un trillón de dólares un trillón de dólares para eso es una locura esto ahorita que eeuu le meta plata a esa industria no vamos a tener donde meter la cabeza pero pues por lo menos ya sabemos que todos vamos a tener trabajo vamos a tener eeuu le va a meter la mano y más que eso karen es la posibilidad de que un ejército de ingenieros puedan crear nuevos motores que estén adaptados a esta están están nuevos productos tecnología local que se puede hacer y bueno es que construir automóviles no es una no es una cosa del otro mundo es una tecnología que tiene más de 100 años y estoy seguro que hay países como colombia y el resto de los otros países latinoamericanos un poniendo la fuerza se puede hacer eso y mucho más porque tenemos claro las condiciones todos todos podemos y mira sabes que es lo mejor que bueno el ejemplo de latinoamérica es que aquí todos tuvimos un enfoque diferente con las legislaciones entonces hay para todo hasta el momento cada uno tiene su rol cada uno está haciendo su mercado de manera diferente y pues ahí vamos hay competencia siempre pero pero pues todos están haciendo las cosas con calma yo le tengo mucha fe a mi bloque latinoamérica creo que en cinco años ya la vamos a sacar del estadio todos todos tenemos la capacidad para solventar estos mercados que necesitan de esta materia la industria automotriz la industria de alimentos la industria bioenergética que más quieres y teniéndote a ti a lorenzo y los esfuerzos individuales que se están haciendo ya es una cuestión de nuevamente reunirse y buscar un consejo para seguir llevando la voz porque ahorita es una cuestión de seguir seguir haciendo lo que estamos haciendo pues y así es total total y yo profesor eso yo digo gracias a dios yo todavía no soy empresaria de la industria yo todavía no cultivo estoy dedicándome a ayudar a otros estoy dedicándome a hacer crecer la industria ese es el conflicto de intereses que tienen a veces otras organizaciones que quieren salir adelante y está muy bien pero pues mi trabajo no es ese sino hacer que esto haya un equilibrio y que todos podamos salir adelante bueno karen en la industria está básicamente formulada en cuatro espacios una es la siembra al otro el proceso la otra es manufactura y el marketing de vender lo que hay que vender no tienes que estar sembrando para ser parte de la industria ni sentirte de que de que estás afuera hay mucho espacio para todo y se necesita y se necesita de todos para todos entonces claro es una cuestión no todo el mundo nace para ingeniero no otro mundo nace para hacer un agricultor y no todo el mundo nace para hacer cualquier otra profesión y toca en nuestro trabajo que es hacer incluir la parte social y sostenible a todos estos proyectos porque esto es una una parte que se tiene que introducir porque el ser humano es egoísta y pues tenemos tiene que haber alguien que diga espera espera vamos a meterle a esto el componente vamos a ayudar a los necesitados vamos a apoyar al campesino espere espere tantico no dañemos esta especie nativa etcétera tenemos que ponerle control y tiene tenemos cada uno tiene su rol eso así es exactamente cari qué gran placer haberte tenido con nosotros este en este pequeño espacio que estamos buscando hacerle promoción a esta cumbre latinoamericana del cañamo el próximo 20 de abril y bueno con los brazos abiertos siempre para ti y y muchas gracias cari mil gracias gracias ramón un abrazo un beso grandísimo va te va a quedar el evento espectacular porque ya vi tu pool de speakers está buenísimo y todos tenemos algo también nuevo que decir entonces eso es lo más emocionante así es los vampis y te ves bella muy bella gracias como siempre sobrevivientes de copia 19 bueno para adelante cari un abrazo